...que te pida, te llore, te ruega y te implore, no vas a volver... ...toda mi vida y hasta más quisiera... ...que es un cambio y hasta que un día yo me pudiera... ...que engañan y te engañan es tú mismo... ...toda mi vida... ...con esas cosas que tú haces conmigo... ...que no olvidar que no se leen a un castigo... ...pues así lo has que yo... ...es que tú... ...toda mi vida es como puedas tú... ...con la esperanza que yo he puesto en ti... ...toda mi vida... ...toda mi vida...